Haciendo mucho dinero, ese soy yo, tú ¿Quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No me atras como yo Ahora me chobar el doble de un macerati Al principio me taparon Muchos me utilizaron y me enseñaron Ahora sí Mira como ve la cámara Vamos a comenzar a hacer Hola a la comunidad de YouTube Mi nombre es Brian Gómez Y bueno, yo tengo 19 años de edad Vivo en Venezuela, Estado Táchira Ciudad San Cristóbal, soy fotógrafo Y próximamente youtuber Me gusta mucho la mecánica Me gusta escuchar mucho música Me gustan todos los géneros Escucho reggaetón, pop, electro Vallenato, ranchera Música de los 60, los 80, los 90 Todo tipo de música Y depende como sea, ánimo Escucho que sí, reggaetón Electroica Me gusta, me encanta muchísimo Siento que nací Lo ando de buen genio Me gusta tomar muchas fotos Grabar con mis amigos Solo, con mi abuela Pero ya quería subir videos Porque ustedes saben que aquí en internet No he subido videos de hace como un mes Que dije que iba a subir Porque aquí en internet Es una cochinada Y los videos pues me toca grabarlos en el día Editarlos en la noche Y en la madrugada Subirlos Que es lo que voy a comenzar a hacer Y teníamos KTV Que era más o menos rápido Uno podía cargar un video De 380, 360p o 480p O sea, en HD Y él cargaba Pues cargaba lento en HD Pero sí cargaba Uno podía ver la película o algo Pero ahorita no Se robaron el Maldito cable ¿Por qué se robaron el Maldito cable? Se robaron el cable Malditos Llega un mensaje Dice así el mensaje Tranconazo Plan Como la mierda No jodas La cosa es que Puse internet Es un problema para provocar Inter Que se quede dos megas Creo que no Y de 100kb Uy no marito Me la frustra Subir un video Y eso dura muchísimo Cargar un video Tiene para gastar En el Facebook Y se diga Es una porquería Bueno, en este canal Estaré haciendo De todo un poquito De verdad Estaré haciendo De todo un poquito Voy a estar haciendo Retos Tats Voy a estar haciendo Bromas Voy a estar hablando De cosas Voy a hacer vlogs Para las chicas Que quieren mi Instagram Que se estarán preguntando Aquí abajo Estaré dejando mi Instagram Para que me sigan Y les prometo Que les tendré Muy buen video Muy buen material En este canal De YouTube Sé que en estos videos Pasados Que hice Pues no hay Muy buen material Así No hay como algo Que entretenga Dije que iba a hacer videos Pero no hice Voy a comenzar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa El primer video Que voy a subir Después de la presentación Voy a hacer Un reto Adivinen que Estaba pensando ahorita Estaba mirando Por la tabla Estaba mirando Por la tablet Y veo que hacen Retos de chocolate Y cosas Así como comer chocolate Pero es de oreos Pero no hay en si Lo que yo pensé Que en el que día En el mercado Que fui El fin de semana Comprar un choconú Un choconú Pero no los chiquitos De los grandotes Sé que cuesta Cuesta dinero Pero voy a hacer Un refuerzo Voy a comprarlo Y voy a hacer El reto De choconú Para comerlo En 30 segundos 30 segundos Amigos Así va a ser 30 segundos Así que Próximamente Estaré sacando El video Del choconú En 30 segundos Me lo voy a comer Como lo escucharon En 30 segundos Me voy a comer El choconú Y lo voy a abrir Y lo voy a abrir Aquí mismo Aquí mismo Donde estoy aquí 30 segundos Pase lo que pase Espero que les Agrade este canal Mi persona Soy una persona Muy alegre Muy jodedora Full saboteo También soy Muy margeniado Pero eso es A veces Y es todo un tiempo ¿Verdad? Voy a estar leyendo Todos sus comentarios Espero que le den Un like Al video Que se suscriban La calidad Que fue lo que yo hice mal Te pusieron En contra de mi Espero que les haya gustado El video Dale un like Suscriban Ponte a otra vez De nuevo Toma para el video Por unos segundos Mientras le das Like Ya, ya le diste el like Bueno Nos vemos La próxima semana Goodbye Goodbye Bye